Rápido, deberíamos de... ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el doking? ¿Por acá? ¡Corre! ¡Ya está saliendo todo el oxígeno! ¡Arriba o abajo! ¡Corre! ¡Al doking, al doking! ¡Estamos estallando! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Ábreme! En el juego de hoy, mi compañero y yo participaremos en una serie de minijuegos épicos inmortales en los cuales tendremos que hacer parkour, sobrevivir a trampas, resolver laberintos y al final sobrevivir en una estación espacial explotando. Quédense hasta el final para ver en qué resulta esta épica aventura. ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mara aquí reportando un nuevo video para ustedes. Pero hoy les traigo un especial, amigos. El especial 50.000 suscriptores con una compañía especial, Mortar CL, que ya lo conocen, ya lo han visto en otros videos que he grabado para mi canal. Y bueno, nos iba a acompañar Javi Chu, pero lamentablemente tuvo problemas técnicos y no se ha podido. Pero bueno, pues vamos a empezar. Ya escucharon el intro, que lo voy a poner en edición. Y bueno, Osvaldo, algunas palabras que quieras decir, tu presentación o algo. Aquí muy agradecido de estar contigo, Mara. Muchas gracias por invitarme. Y pues vamos a darle. No hay que darle más vueltas. Excelente. Vamos a empezar. Pero bueno, no olviden suscribirse a mi canal, Mr. Mara, al canal de Javi Chu, que no está, y al canal de Mortar CL. También activar la campanita, amigos. Y bueno, se va a poner muy, muy bueno esto, porque pues vamos a pasar por diferentes retos. Y bueno, casualmente me ha dado amnesia. Así que bueno, al final vamos a ver, vamos a descubrir todas las planetas de mi nombre para que ustedes descubran mi nombre real. Así que bueno, listo, Osvaldo. Vamos a presionar el botón al frente a las tres. Una, dos, tres. Oh, sí, empezamos al mismo tiempo. Qué bien, muy bien. Mega, mega, ¿qué decía? Mega algo. Va a decir. Y ya está, está empezando a cambiar, ¿ok? Estas cosas cambian y tenemos que llegar hasta el final. Y al final está el cofre, amigos. Con mi nombre. Ok. Corre, 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 corre. No. Se me hace que es del otro lado. Se me hace que si uno pisa abajo, nos regresa a los dos. Ajá. Sí, nos regresa a los dos, ok. Tendría que hacerlo solo uno. Creo que van cambiando de posición. Los azules y rojos que están al final van cambiando uno adelante del otro. Eres realmente un genio. Voy, voy, voy. Muy bien. Uy. Ahora en medio. Ahora acá, acá y acá y adelante. Y luego voy a saltar en medio. Oh, y luego en medio. Oh. Oh. No. No. Tan, 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 tan. Oh, oh, oh. 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 Esto ya nada. ¡Oh! ¡Ya lo logré! ¡No logré! ¡No, no, no! ¡No te muevas! Porque si no lo perdemos Ok, ok, voy a abrir el cofre primero Y la letra es J Aquí tengo un diario Que dice que la primera letra de mi nombre es J Amigos, ya recuerdo, ya recuerdo Ahora vamos a ir al siguiente Osvaldo No sé si nos va a teletransportar a los dos No sé si lo tienes que completar también Ok, a ver, ahí va Ya Ya, sí te envió, ¿verdad? ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Porque imagínate que no te hubiera enviado A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! Esta es la acuática Dice... ¡Ah! Este ya sé de lo que trata Tenemos que completar dos caminos, creo A ver, tenemos que explorar este templo antiguo Completar los retos Y tenemos que completarlos todos Y terminaremos el juego, ¿ok? Ok Muy bien, vamos Aquí tenemos que ir por arriba Este agujero... Ignóralo, por favor Lo ignoraré Ok, tenemos que completar los dos caminos Hay dos caminos y tendremos que presionar los dos botones Para poder salir de aquí Pero tenemos que completar un camino primero ¿No? Podemos completar los dos al mismo tiempo Ok Así que tenemos que ir por el mismo, ¿ok? Vamos por este Muy bien, vamos por este Es el reto que nos toca El suelo es lava, ¿ok? No, piso es lava No sé si tenemos que... Bueno, podemos ir los dos al mismo... ¡Ah! 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 ¡Au! Cuidado Podemos ir los dos al mismo tiempo Espera En tercera persona es más fácil Ahí está Hemos completado el primer reto Vamos a ver qué nos depara este elevador de agua Creo que es para arriba Ah Ya, ya, ya Ok, vamos a presionarlos Las tres Una Dos Tres Muy bien Hay que volver Hay que volver Y vamos a ver A buscar el otro botón Muy bien Por aquí ¡Ah! ¡Se laguea! ¡Se laguea! Esto es un... Un templo destruido Completamente Es un laberinto ¡Ay, no! Hay más Hay más Hay mucho más Ok ¿Qué es eso? A ver ¡Ah! ¡Ya lo completamos! ¡Espera! ¡Mi nombre! ¡No! ¡Mi letra! Ya ni que sabremos el nombre de Mother No Mi letra era la A Mi letra era la A La A Ajá Mi letra era la A Solo que me faltó el diario aquí ¡No! Bueno, ok Este es el siguiente juego El siguiente juego Es este Es el corredor de la muerte Ve la primera muerte Aquí pueden haber trampas Así que ten cuidado Parece que no Ok, todo bien ¡Oh! ¡Me asustó! ¿Qué fue eso? Pensé que algo me iba a aplastar Ah, una trampa, ok Una trampa de lava Supongo que hay que saltar hacia los lados O puedes hacer Agacharte Seguro Más seguro Más seguro ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Wow! Se nos está laggeando Y ese ruido ¡Oh! ¡Wow! Ajá Y ¡pam! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Voy a correr ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! Dame esto ¡Es cierto! ¿Puedes? ¡Ja, ja, ja! Tengo otro A ver, una, dos, tres ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No puede matter! ¡Ya! ¡Eh! ¡Cuidado! Puedes utilizar los vídeos también Solo que... Creo que sí Ok Voy a abrirme Para que me guaches ¡Atastíguame! Atastíguame ¡Oh! 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 No quise decir nada ¡No! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No te vayas a morir! ¡No! 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 ¿Es lava? ¡Sí! ¡Es lava! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo estoy logrando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡A! ¡Sí me va! ¡Ya! ¡Básicamente lo logré! ¡Básicamente estoy ahí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Un paso más! ¡Lo logré! ¡Uh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Hay un anuncio más! ¡Espera! ¡Aún no estamos! ¡Aún no termina! ¡Hay un anuncio más! ¿Qué dice? Dice Be careful ¡Ay! Este... Agujeros ¿Y es un... Es un... ¡Ya! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡Ya llegué! Voy a agarrar la nota ¡L! ¡J-A-L! ¡J-A-L! ¡Ya voy a presionar el botón! ¡Te caíste! ¡Sí! ¡Oh! ¡No me mató! ¡Qué bueno que no me mató! ¡Juego número 4! Ok. ¿Qué dice? Minigame You will have to slowly move to the bottom of this place ¡Espera! ¡Ah! ¡Es la lava! La zona anterior fue... ¡Ah! ¡Oh! 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 Lo malo es que aquí no hay checkpoints, me imagino Sí se puede, sí se puede Aquí hay un punto que se puede saltar Hay un muro invisible, pero puedo saltarlo ¿Lo vas a hacer? ¡Lo logré! ¿En serio? ¡Salté hasta el final! Ya ¡Oh! 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 No veo, no veo, no veo, no veo Aquí la tercera persona no sirve Ok ¡No! Ya llegué Ya llegué Voy a abrir el cofre El cofre dice I J-A-L-I Muy bien Osvaldo Voy a presionar el botón Presiónalo ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Minigame cinco! El que tiene la letra final de mi nombre ¡Chan, chan, 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 chan! Ok Es la arquería Es la arquería Tenemos que darle a todos los botones con los arcos Y bueno, había puesto tres porque se supone que mi hermano iba a estar aquí Pero no está Así que tenemos que darle a todos los botones, ok Y de aquí No sé qué No, tú sigues Tú estás normal para mí Bueno, vamos Tenemos uno Otro Y los más difíciles son los del final ¡Wow! ¡Por fin! Osvaldo, le dimos a todos Por fin Vamos a entrar al elevador ¡Sí! Al elevador Vamos a activarlo Quítate de ahí Ok, no te metas en las puertas ¡Qué buena la puntería tenemos! ¡Excelente! Muy buena ¡Oh! Siguiente reto Siguiente reto Vamos Por aquí Aquí hace mucho ruido Nuestro objetivo es darle a los botones que están cubiertos por los pistones Ok Dice Shoot and activate all of the lamps to continue Tenemos que activar las lámparas A ver Ahí va una Si quieres tú toma el otro Ah, no, estamos en el mismo lado Sí, sí, sí Tú el de la derecha Ahí está Y falta ese Listo Ah, hay más aquí ¿Hay más? Sí, hay más Aquí en los túneles Ah, sí es cierto Esto va a ser difícil No, ahí está Ahí está Ya activé una Ya está Ah, subió Lo logramos Lo logramos Espera Cofre ¿Por qué el cofre no tiene mi última letra? No Ha pasado algo Ha habido un robo Un robo Pero, Osvaldo Tú sabes cuál es mi última letra Tú, tú, tú Tú no tienes amnesia Yo sí La última letra de tu nombre es L Es L Sí Es L Y mi nombre completo Ah, espera Presiona el botón Mi nombre completo lo dice en el último en este juego Creo que sí A ver, ¿qué dice? Dice, eh Tenemos que completar algo Que son como minijuegos Pico de diamante En la mano principal Puede romper mineral de redstone Ah O sea, ¿qué hay mineral de diamante? Hay que activar la puerta Hay que activar la puerta Oh Supongo que hay que activar la puerta de alguna forma, ¿no? Aquí está el pico ¿Qué? No funciona Ahí está Eso fue fácil Te quitó el pico Ok, ¿y esto? Sí, a mí también Oh, mira, Osvaldo Resolví todo Wow Soy un genio Uh Espera, espera ¡Lo logramos! Sí A ver Lo que dice la nota Dice El reto final Felicidades por los 50.000 subs, Jalil Pero esto no ha terminado Mucha suerte en el espacio Vamos a ir al espacio ¡Al espacio, Osvaldo! ¡Al espacio! Ok Estamos adentro de una estación espacial Que pronto será desorbitada Esta estación es bastante antigua Y necesitas encontrar una manera de escapar Para completar el control de la estación Debes activar la computadora En la estación de control En el cuarto de estación de control Tenemos que activar una computadora A ver Vamos abajo, Osvaldo Tenemos que reparar esta nave O tenemos que salir de ella Parece que va a llover ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la computadora ¡Ah! Activando la computadora principal 10% 20, 30 40 ¿Qué dice? Error detectado Input message 1 y modo 2 Mérica Hay que hacer un cable Con el cable fabricador Y arreglar el problema Vamos al cable fabricador Dice Location energy model 2 Estás en el correcto ¿Energy model 2? Sí Ah, mira Es el cable que está haciendo corto ¡Oh! El verde Sí Tenemos que arreglarlo de alguna manera Start fabricator Ya lo encontré ¿Qué? ¿Dónde está? Cable fabricator Aquí está Está conmigo Acá, acá, acá ¿Lo presionamos? Sí Wow ¿Y eso qué fue? Wow ¡Ven aquí! Wow ¿Qué es esto? Ah Nos dio Nos dio Copper cable Ah, sí ¿Lo vamos a cubrir con Copper cable? A ver, a ver, a ver, a ver Muy bien Somos todos unos ingenieros ¿Dónde estaba el ca... Aquí está Reparando el error ¡Piki! Oh, solamente era eso ¡No me hubiera caro más! ¡No me hubiera caro! ¡No me hubiera caro! Está perdiendo altitud Está perdiendo altitud Estamos perdiendo altitud Está a punto de estrellarse Vamos a mejorar la atmósfera Vamos a pegar los paneles sonales Se está desesamblando por favor tenemos que tenemos que buscar acceso al docking bay la vez visto o no no dijiste que sí rápido 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 hay que escapar de aquí tenemos que activar algo con qué pasó se perdió la conexión a los pones de solares si queremos usar ese puerto debemos de direccionar energía a ese módulo en el control vamos a la sesión control room rápido rápido aquí abajito se me hace que aquí arriba se ve la altitud entraste a la computadora tú está entrando en la energía de reserva ha detectado que está usando el docking port direccionando la energía de reserva creo que deberíamos devolver al docking por acá corre ya está saliendo todo el oxígeno arriba abajo al docking al docking estamos estallando podría haber muerto allá afuera que está pasando que pasa mira atrás mira atrás se destruyó toda la estación sobrevivimos sobrevivimos al estallido de una de un centro espacial y ahora en dónde estamos no lo sé lo terminamos bueno gente de youtube espero que les haya gustado el vídeo especial 50k que nos ha acompañado mortercl vayan a checar su canal ya saben que se los dejo en la de la descripción y bueno no sé qué palabras tengas por decir rosvaldo fue una experiencia muy divertida que descubrimos tu nombre por fin y nos divertimos en el proceso si aunque al principio fue una tortura porque no podíamos pasar bueno nos vemos gente de youtube espero que les haya gustado desde así por favor de like compártelo y suscríbanse también al canal de osvaldo y nos vemos hasta la próxima la campanita la campanita también nos vemos